Hola, estamos para compartir, ¿sí, Romero? Estamos con el grande, Safiel. Hola, Safiel. ¿Qué hubo? ¿Cómo estáis? ¡Te amamos! Besos desde acá, vos y amá, campan. ¡Los queremos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué desmadre! ¡Qué desmadre, por favor! ¡Cuéntanos! Estamos en... Hace tiempo que tuvimos que entender, o algunos ya entendimos, que el bien y el mal no existen listos. Esto es todo un pago de facturas. Es un show y tienen que pasar una serie de cosas para entender otras. Entonces estamos forzados a vivir un proceso. Pero ahora, dejando ya el bien y el mal, que está bien, lo que tenga que pasar que pase, además, ha habido mucho mal ya, lo que pasa que incluso mucho del mal que ha habido nos lo han tapado. Pero bueno, no tendríamos por qué asustarnos ante el mal ni el actual, si es que alguien quiere catalogar esto como malo, que yo lo veo bueno, pero ni ante un posible mal futuro. Lo único que estamos ahora, estamos en un momento que yo creo que es más mental que espiritual, es más intelectual que instintivo, intuitivo, o basado en un conocimiento sobre la mecánica espiritual o lo existencial. Pero ahora estamos en un momento que queremos saber si es verdad o mentira. Esta es la otra, otra dualidad más caprichosa, más del ego, más de la razón, más de un panorama externo, más con lo audiovisual. Porque ahora estamos, como siempre, como hace mucho tiempo que digo, estamos viviendo un momento que todo va a ser, es un viaje audiovisual, y la información, el conocimiento ya lo tenemos, en mi caso yo lo tengo, el que no lo tenga que espabile, porque solo a través de la fuerza y del poder que nos da el conocimiento vamos a poder transitar este momento con éxito, con una protección oportuna, que es el conocimiento, el que te da la sabiduría, y el sabio no teme ni por la vida, ni por la muerte, el sabio no llora, ni por la vida, ni por la muerte, entonces, el conocimiento ya lo tenemos que tener, ya lo tenéis que tener, de que se basan estos experimentos, en la batería, estas existencias, pero ahora estamos en el panorama planetario, en el show planetario último, y están pasando una serie de cosas, súper locas, y queremos saber si es verdad o mentira, queremos saber qué hay detrás de todo esto, entonces está muy difícil, está muy difícil, está muy difícil, cojones cósmicos, está loquísimo, yo me paso mucho rato mirando cositas, y está muy, muy difícil, entonces es una locurita, y claro, no, no, es imposible, es imposible, estar pendiente, de estar leyendo, estar viendo, tantas cositas, y la mente automáticamente, quiere saber si es verdad o mentira, no se puede detener eso, una vez dije, que cuando se complique mucho, el que no tenga, el que no pueda, el que no soporte la situación, que se vaya a una montaña, que se aísle, apague el teléfono, y salga de aquí seis meses, vuelva a bajar, vea qué ha pasado, que le interesa, se queda, que no que se vuelva a ir, porque esta es la única manera, porque siempre que estés, con los sensores encendidos, con el oído, y la vista, pues vas a tener, impactos, audiovisuales, que te van a mover, sí, o sí, es imposible, ahora Macarena me decía, pero qué, digo, no, estoy nervioso, estoy nervioso, pero para qué, si no pasa nada, digo ya, porque estoy viendo, tanta noticia, no veo las noticias, veo titulares, de cositas que la gente habla, que sobre todo, pues los canales estos, de divulgación, o divulgación parcial, entonces son inputs que recibo, y que claro, me generan un pelotazo, un chupinazo, y un potaje mental, que es inevitable, de tener, ¿no? Tengo que parar, y me tengo que ir a la playa, caminar un rato, y volver, y volverme a enchufar, porque, porque es imposible, ir colocando, tanta información, y además, de tener, las probabilidades, que abre tanta información, ¿no? los posibles factores, los posibles movimientos, los posibles eventos, que pueden generar, tantos inputs informativos, a nivel planetario, como lo que estamos ahora, viviendo, que están, yo he leído ya, he visto, cosas que nadie ve, no sé por qué nadie ve, ¿no? He visto, que la posible intervención, puede ser, en Venezuela, y en Cuba, he visto, que, Rusia le pide, ahora a Estados Unidos, que le devuelva a Alaska, y también, que quiere, ocupar, o que quiere, hacer oficial, unos fuertes, que tiene, unas propiedades, que tiene el gobierno de Rusia, en Estados Unidos, donde debe tener, cositas escondidas, porque claro, cualquiera puede, comprar territorio, en el planeta, en nombre de otro, con un testaferro, ¿no? Resulta que, que hay, en montones de lugares, propiedad de Rusia, dentro de Estados Unidos, que ahí, deben haber cosas, que, ya saber que son, igual no es nada raro, ¿no? Pero es igual, es lío, es lío, ¿no? Estamos pendientes, de que China, hable, de que China, haga algo, el tema, de las, ojivas nucleares, pues, teóricamente, eso no puede pasar, pero sí que puede haber, un evento audiovisual, por la televisión, donde digan, y pongan una fotografía, de que han, zarandeado, pues, Washington entero, y ha reventado, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, yo tengo clarísimo, estoy al 51% seguro, que en Kiev, no pasa nada, no pasa nada, la gente está yendo a trabajar, está todo tranquilísimo, ¿no? Saben que hay un lío en los medios de comunicación, pero no pasa nada. En cambio, fuera de ahí, están viviendo la gente, están siguiendo unos, una serie de canales de información, donde parece que aquello sea, pues, Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, la cosa está muy, muy heavy, ¿no? Muy heavy. También no tenemos que olvidar, que estos últimos dos y tres años, o cuatro, nos lo hemos pasado, viendo, y sabiendo, o siguiendo noticias, de que todos los malos, 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 los traviesos, de gran nivel, han sido detenidos, ejecutados, los hemos visto con botas, con GPS, sabemos del listado de procedimientos judiciales que han habido, que era inmenso, de aquellos archivos, no sé cómo se llamaban, de que había un montón de gente implicada en todos los niveles, a nivel planetario, de directores de empresas, de gerentes, de monarquías, de actores de Hollywood, o sea, tenemos que considerar la probabilidad de que solo estamos viendo clones, dobles, actores, piltrafas, mequetrefes, pamplinas, porque en el telediario de aquí, de España, que a veces lo veo, porque tengo tele, y hacía muchos años que no tenía televisión, y ahora estoy en una casa que hay tele, y a veces lo pongo, y el que da el tiempo lleva unas zapatillas baratas, sucias, lleva una camisa horrible, con esa que antes era un señor, un meteorólogo, con traje, y con una cierta, un cierto caché, ¿no? Ahora resulta que es un, un chaval de la calle puesto ahí, igual que la, que los vestidos que lleva la presentadora, que nadie sabe quién es, unos vestidos de esos de mercadillo, entonces, parece ser que todo, todo lo que era, ya dije hace tiempo, que los gobiernos, que los, bueno, ya no hablemos ni los presidentes de los gobiernos, ¿no? Que son todos unos, unos perturbers, ¿no? unos desequilibrados, ¿no? Ahora tengo un vídeo ahí que se ve muy claro que Macron es un, es una máscara, ¿no? Lleva la máscara y debajo se le viene una cactriz. Claro, ¿no? Entonces, estamos ya ante un momento que puede, estamos viviendo el que tiene un poco de ojos y el que tiene un poco de oídos y el que ha seguido el proceso de estos últimos dos, cuatro, seis años, pues sabe que hay una serie de gente por ahí que son buenos porque somos más buenos que malos, ¿no? En el planeta por suerte. Hay una serie de familias, hay una serie de gente poderosa que cuando mataron a Kennedy vieron el nivel del adversario y ya se fueron para atrás, ¿no? O sea que llevamos 40 y más, 40 años o más llevan esa gente preparando, observando, a todos los satanistas, hablando claro, ¿no? Todas estas élites, todos estos, estos clubs, viéndolos, cómo se actúan y observándolos, sabiendo dónde están y que teóricamente desde hace cuatro años o cinco nos pusimos a la caza con la operación Europa 2020, con las explosiones que hemos visto, hemos visto California arder, hemos visto túneles por todas partes, agujeros con fuego, temblores permanentes a diez kilómetros de altura, o sea, de profundidad, eso quiere decir que son todas las mismas cuevas, sabemos que hay túneles, sabemos que hay jaulas, sabemos que han habido rescates masivos de almas a nivel sistema solar que se han salido, ¿no? Que han sacado ya esas almas que eran el karma que se tenía que pagar por el destrozo que hicieron los ángeles caídos, entonces sabemos que mucha de la limpieza, mucho del proceso ya está hecho o quizás casi todo y esto de ahora de Ucrania solo es el show último para los dormiditos con todo cariño para que vean, para que darles unas muestras, para que queden unas muestras visibles de lo que se ha rescatado, hoy oía uno que decía que habían sacado de Ucrania 1.200 niños, algunos muertos, otros no muertos pero en estado lamentable, entonces puede ser que eso esté guardado como prueba para dar fe de todo lo que ha pasado y activar ya lo que sería la divulgación parcial, ¿no? Porque se pactó con la alianza y se pactó con la confederación galáctica y la confederación intergaláctica se pactó una divulgación parcial porque una divulgación total hubiese sido un shock para la población del planeta y hubiese sido un retroceso. También estoy escuchando que hay mucha gente que se está calentando con el tema del flash que hablan de que el flash podría ser este año. El flash, para que el flash solar sea, para que hagan esa descarga de fotón, de conciencia, esa descarga de códigos de quinta dimensión de percepción nodual o ese codazo en la boca como algunos lo hablaron una vez en textos, tienen que estar los recipientes preparados, no es que el flash se dispare y nada más, nosotros somos los recipientes, entonces tienen que tener los recipientes preparados para que ese balde de agua se guarde en los vasitos, no se vaya al suelo y se lo trague la tierra, entonces no van a disparar hasta que no estemos nosotros preparados para recibir todo, porque si no sería un fracaso, cosa que un fracaso no puede ser porque la tecnología espiritual no falla, entonces el flash solar tiene que haber un calentamiento que lo está habiendo porque a nivel planetario hay mucha gente que está medio despertando, está sospechando que pasan cosas muy extrañas, entonces sí que hay gente ya que su campo electrónico empieza a tener las fisuras justas para que esta luz, este destello de luz entre y se fije en el Mercaba, entonces las profecías que hablé el otro día, estamos hablando de profecías, cuando yo hablo de profecías evidentemente no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de todo el compendio de profecías desde el libro de Noca hasta Parravicini que podría ser el último, entonces estamos escuchando y oyendo y discerniéndolas todas a la vez para llegar a un happy medium, las profecías están para no cumplirse pero están para algo evidentemente y más cuando sacas un común denominador o sacas datos de todas ellas para poder discernir y poder desde aquí trazar una línea de acción que sea lo menos dolorosa para la población, aunque por otro lado también hemos de propinar un dolor porque el dolor es innato y el sufrimiento es opcional entonces dolor tiene que haber o sea impacto tiene que haber impacto audiovisual tiene que haber no tanto como físico a través de bombas y cosas extrañas tiene que haber un impacto de información porque como todos mente y somos mente nada más pues hemos de reventarles la cabeza a esta gente para que ya suelten la falsa creencia de que son hijos del gobierno son hijos del dinero son hijos del sexo y son hijos de sus propiedades entonces se está buscando desde arriba la mejor de las maneras yo estoy en ello estoy analizándolo todo como muchos estamos elucubrando la mejor forma o intentando entender cuál es la estrategia seguir para que sea efectivo y haya el mínimo sufrimiento porque más sufrimiento se quiere evitar aunque se puede neutralizar electrónicamente se puede neutralizar con la tecnología que se tiene se puede dar un susto a uno y que sufra solo dos segundos en vez de 22 o en vez de 22 minutos entonces el impacto que tiene que recibir la población del planeta no hace falta que sea de 30 días o de 30 meses de sometimiento de revolcón como ahora estamos a nivel informativo puede ser puede ser un súper revolcón de 30 segundos o de 3 días las famosas tres noches de oscuridad o los 3 días de lo que sea entonces no hace falta que sea muy largo es como el sufrimiento que puedes llorar la muerte de tu madre 30 años 3 años 3 meses o 3 días no hace falta que esté llorando un evento toda la vida con entenderlo integrarlo y soltarlo ya tienes bastante ahí se activa la sabiduría entonces ahora la situación es totalmente un show no podemos decir que nada es verdad ni mentira sino que es parte de una obra esto todo una obra de teatro con lo cual una obra de teatro no vas a decir que es verdad o mentira no hay la gente está pobrecitos están muchos focalizados en el tema del dinero que pena porque se creen que el dinero les va a salvar sus pinches nalgas fritas entonces están jodidos otros están hablando del patrón oro el oro es una falacia el oro es como cualquier metal hay metales mejores y más caros que el oro entonces están hablando del patrón oro el patrón oro es una chorrada no lo vale para nada es una manera arcaica material pesada y absurda de volver a instaurar un sistema económico eso no va a ser están comprando el oro vendiendo el oro diciendo que el oro está aquí casi puedo asegurar que el oro no es tampoco es simplemente una moneda será una moneda digital planetaria y todas se vincularán a ella y esta será para siempre inmóvil la paridad será fija para siempre y punto porque van a desaparecer todas las bolsas el petrodólar ya está a punto de caer pero claro todo esto es ficción yo no quiero bajar tan abajo no quiero hablar de bobadas estas del campo planetario de la estructura económica política o social porque me da es matrix yo no hablo de la matrix pero pero sí que todo lo que se cree que va a ser el 90% no va a ser y muchas de las cosas incluso que yo he dicho con el paso del tiempo que no me ha gustado nunca pronosticar futuros también no van a ser porque es casi imposible adivinar esto bueno es imposible adivinar esto y todas las profecías y todas las cositas que nos han dejado muy muy a nivel masivo también nos las han dejado los los traviesos para que nos confundamos entonces todo lo que tenemos hoy por hoy de que decimos que los libros dicen si son libros muy masivos que todos los son también están manipulados entonces no tenemos donde agarrarnos no hay nada las profecías que tenemos entendidas como anticristo armagedón pueden variar puede ser que no aparezca nunca ningún anticristo porque no hace falta porque este planeta está lleno de anticristos y convivimos con ellos algunos duermen con ellos entonces no hace falta no hacen falta más anticristos el anticristo es lo que se llama un estúpido integral uno que no es bueno que no es buena persona que jode y que solo piensa en hacer el ridículo cósmico una persona buena es un cristito y una persona que no es muy buena pues es el anticristo entonces tampoco hace falta que aparezca ningún mequetrefe príncipe ni ninguna historia como una figura más para acabar de flagelar a la población del planeta y volverlos más locos no creo que haga falta el flash sí que es una cosa que técnicamente es necesaria es la única forma de avanzar es un pepinazo ultra pepinazo fotoelectrónico pencazo galáctico que sí que necesitamos para darnos cuenta de lo que es y lo que no es de lo que está bien y lo que está mal de lo que es verdad y lo que es mentira de lo garrulos que somos y lo garrulos que podríamos haber sido de los ridículos que hemos sido y de lo poco que costaba no haber sido tan ridículos entonces eso sí que es necesario pero antes del flash no sé hasta qué punto hay que marear al personal con posibles miedos de guerras de hambres de venenos de armas de sustos de mareas de volcanes y de bobadas porque yo creo que en los últimos 60 años aproximadamente solo se ha hecho que marear al pinche paisano este planetario entonces más mareo yo creo que ya no es necesario creo y ya lo he dicho alguna vez que lo he dicho arriba del todo he dicho que no creo que sea necesario estirar esto más porque esto ya es un tránsito macabro un plan macabro el plan de desenlace podría ser mucho más más técnico y más suave porque ya no se merecen más entonces lo que lo que el mensaje de hoy sería pues este que ya no hay verdad ni mentira que no intentemos perseguir esa esa búsqueda de detectar qué es verdad y qué va a pasar entendemos que puede pasar mucho nosotros los que estamos escuchando esta información estamos avisados para algo se nos ha dado hemos llegado hasta aquí para eso desde arriba han querido que confluyamos en este en esta información que hayamos llegado a recibir de una manera más o menos profunda todos estos datos todos estos estas noticias de lo que estamos viviendo sabemos sabemos perfectamente que vamos hacia la era dorada sabemos que vamos a ver y vamos a sentir la gloria de vivir sabemos que todo lo que viene es bueno eso no hay ninguna duda sabemos que vamos a pasar al otro lado sabemos que vamos a conocer la tierra prometida sabemos que las promesas las vamos a disfrutar pero tenemos que pasar el puente tenemos que pasar este tránsito entonces no pasa nada no pasa nada cuanto más al mal tiempo buena cara y cuanto más se mueva el tapete pues a reírnos más del tapete y si nos caemos nos levantamos y ya está por suerte ya sabemos que no existe la muerte sabemos que el hambre es fantástica que nosotros no la tenemos porque hacemos ayunos y hemos aprendido a hacer ayunos y estamos avisados de muchas cosas no creo que vaya a pasar nada muy grave porque porque no hace falta y porque lo grave lo grave es solo un susto la población la gente la mente del humano la mente racional le das una información un poco salvaje y eso ya puede ser muy malo entonces tenemos un arma muy sutil que es la información para volver loco a la gente y la información solo le duele al tonto solo le duele al ignorante solo le duele al desconocedor entonces los que estamos avisados sabemos que vamos a ver información muy rara es cuestión de reírnos delante de ella reírnos en la cara y lo demás se irá sobreponiendo se irá haciendo puede ser que sea muy rápido puede ser que estos entre 3 y 7 años que parece ser que podemos tardar se reduzcan y también lo que más nos interesa lo que más nos interesa es preparar el recipiente porque si ellos ven la probabilidad o la posibilidad de soltar el flash a partir del flash el trabajo ya será con el flash puesto será con el traje nuevo puesto será con la caída de velos puesta ya será desde la suavidad será a través del entendimiento entonces después del pepinazo que todo el mundo quede más suave que la seda que todo el mundo vaya más fino que un violín que ya digamos guau vaya hostia ya me he dado cuenta de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer porque en el flash vamos a ver como dice Macarena vamos a ver lo malo que hemos hecho y vamos a ver también lo bueno que hemos dejado de hacer mucha gente dice pero yo no he hecho nada malo pero es que es tan fino es tan fino que vamos a ver lo malo que hemos hecho que algunos no hemos hecho muchas cosas malas yo creo que no he hecho muchas pero también no sé no me acuerdo exactamente lo bueno que he dejado de hacer entonces es de una precisión tan potente que una vez nos metan el flash a toda la población planetaria planetaria iba a decir a toda la población planetaria porque esto es un flan de fiesta a toda la población planetaria nos vamos a quedar como un flan entonces todo va a ser más suave estando suavecito sabes ya como cuando acabas de correr una maratón que ya aunque te molesten ya no reaccionas porque estás reventado una vez reventado el ego reventada la soberbia reventada la travesura al travieso todo va a ser más fácil vamos a poder construir más fácil limpiar el planeta más fácil aprovechar las patentes nuevas para instalarlas construir nuestra casita limpiar el suelo limpiar los mares poner todo en marcha entonces una vez después del pencazo puede ser que sea una buena opción sino que o sea la cosa sería para que se entienda bien es no entrar evitar la redención evitar que la gente entre en redención a través de sustos y de amenazas y de y de informaciones feas y que entre en redención con la ayuda del fly solar y una vez con el pencazo del fly solar ya uno ya está más relajadito ya colabora ¿no? colabora más es más fácil que colabore y así podemos empezar a pasar preparar el planeta prepararnos nosotros purificarnos del todo ya lo que nos quede por hacer que es un trabajo personal es un trabajo que se tiene que hacer cada uno no nos lo van a hacer automáticamente lo vamos a hacer a través de la disciplina y del discernimiento una vez hayamos tenido ese ese ver a través de los ojos de Dios como dice o ese haber pasado esa zona donde no sabes si estás vivo muerto resulta que pum has pasado y resulta que estás vivo es el gran aviso es lo que se llama el gran aviso entonces después de ese gran aviso o ese aviso uno ya discerniendo opta por portarse bien ser noble y dejar de joder y ahí el que no deja de joder ahí sí que viene el golpe final que es el el castigo ¿no? lo que se llama el castigo en algunos en algunas profecías que es que el que no lo haga bien pues al final pues se va ¿no? y se va de alguna manera de la manera que ellos decidan que se vaya ¿no? con una transformación planetaria o con una desaparición inusitada ¿no? el que no entre a la hora es la zona del Armagedón 3 ¿no? de la que sería la zona atómica la zona de donde ya el juicio final ¿no? el que exacto pasa y el que no no pasa ¿no? entonces todo van a ser pequeños juicios pequeños tiempos pequeños pequeñas puertas que hay que ir pasando pero como las profecías están para avisarnos de que algo gordo se avecina y eso ya nos sirve ya nos vale ya nos da la esperanza y la alegría para pasar esto con fuerza pues podría ser cualquier manera es válida ellos ya lo he dicho muchas veces desde arriba la tecnología la confederación galáctica la intergaláctica las jerarquías espirituales todos los encargados de monitorear todos los los cuerpos sutiles y no sutiles aquí en la tierra ellos lo miran por gráficos entonces cuando tengan los gráficos en ok en óptimo van a ir apretando botoncitos para ir avanzando que es lo que nosotros llamamos a veces un vórtice un portal hoy es un día de tal hoy ha bajado una tormenta solar ellos van haciendo descargas van haciendo van configurando en una dirección el círculo se va estrechando el embudo va acelerándose el huequito se acerca el túnel se acerca y van a ir preparando según tienen que preparar entonces nosotros vamos despertando vamos entendiendo vamos soltando tontería y ellos van fijándonos esos avances que hacemos ellos los sellan en el campo electrónico y ahí vamos entonces vamos en en manada a nivel electrónico como los news cuando cruzan el serengeti y ahí nos van dando habrán unos news que no podrán que se atorarán en el río se equivocarán de paso y se encontrarán con un muro se acumularán allí y en el uno por el otro por la pelea de salir pues se ahogarán y se darán golpes y se quedarán porque como he dicho es un tema de aptitud entonces el que no vigila el que no hace caso el que no siente su intuición el que no sabe escuchar las señales y el que no sabe razonar de una forma existencial de una forma con una orientación existencial pues tendrá que pasar por las pruebas más difíciles tendrá que sufrir un poquito más de rato pero sí que tenemos claro desde arriba que se va a buscar la mejor manera evidentemente van a pasar todos los que tienen que pasar los que se porten mal hasta el final pues tendrán que 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 sufrir a nivel electrónico pues más algunos pues no podrán pasar pero bueno eso no es no no secundario ¡Gracias!